¿Cómo te trataron? ¿Cómo te trataron en el taxi? ¿Maso? Si el hongo es peor que Montelongo, podemos decir. No, no, no. Nada que decir, ¿eh? Las tarifas nuevas me mataron, las tarifas nuevas. Es que subió lo que pasa. Aparte llegó él primero que vos, o sea, te dejó... No, me dejó. Me dijo, no, me bajé, escuchame, no aguante más. No, 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 te maté. ¿Saben por qué lo dejé rápido, no? ¿3.600? No, dije. ¿3.600? No, vengo caminando, mire, caminando. ¿Sabes por qué lo dejé tempranito y vine, no? Estaba ensayando con mi banda. Yo tengo una orquesta también. ¿De serio? Sí, claro. ¿Cómo se llama tu orquesta? La reina de tu hermana. ¡Ay, Dios mío! Está derrapando. Dios mío. El tuyo es que por parte de reina es un poquito más fino. Y tiene canciones, canta canciones. ¿Puedes salir con Aldo en los fines de semana? Será cuestión de negociar. ¿Cuándo te podemos ver ahora cantando? Bueno, fin de semana, obviamente, en los bailes aquí en Montevideo. Estoy trabajando mucho en el interior. Y ahora en mayo, aprovecho, para toda la gente que siempre era seguidora en el Facebook, que decíamos, vuelve a una cena show, vamos a estar festejando el cumpleaños. Mi cumpleaños va a estar festejando una cena show. Le voy a decir dónde dentro de dos o tres días ya vamos a tener el lugar. Pero es seguro una cena show con capacidad limitada de festejo. No vas a tener que avisar dónde. Qué grande. Exactamente, porque ustedes están invitados. Sí, van a entrar, sí, sí, sí. Vamos a estar publicitándolo por Facebook, pero ya es un hecho que se va a hacer con algún invitado también. Muy bien, ¿cómo estás para el básquet? Yo, digamos, más o menos. ¿Para el básquet saltando? Esa es la más difícil. Bueno, uno anda a los saltos siempre, ¿viste? O sea que se tendría que andar bien. Pero no es bueno a los saltos, así que... Muy bien. ¿Quién va primero? Elija. ¿Si quieren hacer un piedra, papel o tijera? Dale. A ver, un, dos, tres. ¡Oh, empate! A ver. Muy bien. Muy bien. Elija, elija, elija. ¿Quién arranca, Aldo? ¿Quién arranca? Yo primero... Voy a sacar a la campera. ¿Cómo no? Con este cobro. ¿Qué te sostenga? Muy bien. Necesitamos... Monten, ¿podés ir ahí al rebote? ¿Al rebote? Sí, sí, sí. Necesitamos alguien al rebote. Muy bien. Y alguien me acerque acá también. Así aprovechamos el tiempo. Muy bien. Bueno, avísenme cuando tenemos el tanteador. Hay que saltar, ¿no? ¿Tiempo listo? Cuando ya me avisan, ¿eh? Podemos arrancar pronto. Listo, ya. ¡Opa! Primer tiro afuera, primer tiro afuera. Segundo tiro adentro, Figueredo adentro, Figueredo adentro. ¡Doble! ¡Dale, bote, dale, bote! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien, Figuelongo! ¡No, pero no lo ataque! Es un ajají, no maté el hongo. ¡Pásame acá, pasame acá! Tenés que atajarla desde el ponte. ¡Tabla, tabla, tío! ¿Cuántas van? ¡Siete, siete! Muy bien número. ¡Va, va, va! ¡Sigue! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien número! ¡Ay, cuando viene el 2! ¡Bá, dale! ¡10 segundos! ¡Buen! 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 ¡No, la última! ¡Buen! ¡No! ¡Buen! ¡13! Yo creo que es el récord. ¡No, no! Creo que el récord que lo tenía el piloto Peña creo que eran 12. Por eso, 13. Fíjese, vino a las 6 de la mañana a practicar. Va a estar bravo, Aldo. No, perdón, perdón. ¡Bradísimo! Triple mérito. ¿Estás muerto? Juego poco. He de rebote y la pelota la pasaba Montelongo. Sos un asesino. No, el ritmo, el ritmo, te lo di yo. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aguante, aguante el cronómetro. Esperá que tenemos que tener el tiempo. Ahí va, a ver, esperá que me dan el ok. Se viene, señora Aldo. Pronto, listo, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Estoy en el horno, estoy en el horno. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, dale, dale, tenete fe. Muy bien, después empieza a entrar, entra, vamos. Vamos. Estoy en el horno. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Vamos. Estoy en el horno. No, dale, dale, dale. Tenete fe. Ah, no, un desastre. Dale. Ah, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Vamos. Martina, no alcance más, porque vamos Martina. Martina, no me alcance. No, no, no. Atáques a los invitados. Dedicate a los caballos, Martín. No, me dedico, me dedico a cárcel, lo mío es a mi caballo, lo dejate, por favor. Dale, dale. Vamos. Casi, casi. Cinco. Ah. Cuál, dame. Vamos, vamos, que sigue. Vamos, que sigue. No, maché. Está bien. Ay, por favor. Yo voy a decir algo. Pistura de box. Se la revaló, se la revaló, se la revaló. Él dijo, hay que saltar y dejó la vida. Saltá, 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 salté. Mirá la pata que torció Figue, eh, la tanda. Mirá. Mirá, mirá. Se va. O sea, quiere decir que salté más que él. Te digo que ni el Mr. One quebraba hace el escenario. El Mr. One quebraba vos bailando. Terrible. Qué momento. Qué momento vos. ¿Cuál era lo preferido de Mr. One, Figue? ¿Cuál era la orquesta preferida? ¿Los temas que salían? Son a Palacio, son a Palacio. ¿Palacio? Bailaba a Palacio. ¿Bailaba a coreografía o bailaba? Hacía coreografías, hacía coreografías. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Hacía coreografía? No, yo no me acuerdo. Él la hacía. Yo la miraba de abajo. ¿Seguro? A ver. ¡Uva! ¡Qué barba! ¡Uva! ¡Qué grande! No meto una. No meto una. No meto una. No meto una. ¿Lo ves? Está bien, ¿no? Sí, enterito. Sí. Estás enterito, ¿no? Sí, sí. Con el golpe nomás, ¿eh? Pero nada. No fue nada. No, no. ¿Estás bien? Bueno, Marta, muchas gracias. Un corte. Entre la caída y el pilotoje de Martina, por favor, no va a querer venir más aprentado. Perdón, perdón. Tienes parodias al año que viene. La próxima es pegada al que... Muchas gracias, ¿eh? Un fuerte aplauso para Martina. Nos vemos la próxima. Bien, maestro. Gracias a ustedes. Y ahora Cuca tiene algo que recomendar.